¿Te acuerdas que en el anterior vídeo te comenté que estaba intentando fotografiar el color o hacer fotografías en color? Pues nada chico, sigo intentándolo porque no lo tengo nada claro, no sé ni por dónde empezar y mira que he estado estudiando la teoría del color, los colores primarios, los secundarios, los que contrastan, los que no contrastan pero como que no sé ver escenas en la calle para fotografiar en color o el color, como prefieren decir algunos Bueno, de todas formas, hoy te voy a comentar un par de cosas Primero, que te voy a enseñar unas fotografías en color que hice hace 5 años, aquí en las protestas de Hong Kong cuando el pueblo de Hong Kong se lió a palos con la policía, bueno, mejor dicho, la policía se lió a palos con el pueblo de Hong Kong y hasta aquí puedo hablar, que las paredes se escuchan, te lo voy a enseñar y luego también que mañana, déjame que te lo muestre, que mañana de jueves, día 2 de mayo tengo una charla con mi amigo Carlos Larios aquí podemos ver la carátula, es en directo, es a las 4 de la tarde, hora de España jueves 2 de mayo de 2024, supongo que hablaremos de fotografías y de lo que sea va a ser una charla bastante buena con un profesional como es Carlos, evidentemente y bueno, pues nos echaremos unas risas, hablaremos de fotografías y de muchísimas cosas más así que te invito a que mañana estés aquí en la charla en directo y ya veremos lo que decimos y ahora vamos con las fotos que te quiero enseñar hoy, ¿vale? de las protestas, como de esta fotografía conseguí esta fotografía ¿Estás preparado? Vamos a por ello Se me ha olvidado decirte que mañana con Carlos Larios vamos a hablar, entre otras cosas, de mi proyecto fotográfico Ladies and Gentlemen un proyecto que hoy en día tiene unas 150 fotografías y mañana presentaremos bueno, no es presentar porque ya lo hice el año pasado aquí en Hong Kong pero hablaremos del primer volumen, 25 fotografías en la calle, pura calle y bueno, aquí viendo la carátula veo que lo ha hecho de putísima madre pero bueno, que bien me ha dibujado, ¿no? ¿Eres caricaturista? yo creo que es la primera vez que digo la palabra caricaturista vamos al grano, vamos con el vídeo de hoy bueno, pues en el año 2019, a últimos de mayo y principios de junio pues aquí en Hong Kong se armó una bastante buena por una ley que pusieron el gobierno de China y que la gente de Hong Kong con razón no aceptaba no voy a comentar aquí lo que pasó tampoco por, no quiero alargar el vídeo pero bueno, lo tienes en mi página web michelitor.net, aquí abajo te dejo el enlace y nada, bueno, el caso es que me compré un casco de skater y de eso desde Caldón y me fui a hacer fotos, muy valiente yo para lo que pasó ahí y bueno, pues estuve entre medias de los manifestantes y de la policía y bueno, pues al final me di cuenta que las fotografías que iba a conseguir iban a ser prácticamente igual que las de todos los fotoperiodistas salvando la distancia porque ellos son profesionales y yo no lo soy pero bueno, al final son fotografías de manifestaciones que al final pues la policía sacudiendo y los demás corriendo o lanzando cosas sabía yo que iba a ser lo mismo así que tuve la idea de fotografiar pues edificios emblemáticos de Hong Kong con los manifestantes haciendo unos contrastes sujeto-objeto que es una de mis técnicas favoritas y bueno, pues que se vea que ese objeto pues es un edificio emblemático de Hong Kong y bueno, pues conseguí esta fotografía que fue portada en una revista de aquí de Hong Kong y luego también, bueno, pues la sacaron de la televisión esta fotografía y la he vendido y por cierto, la estoy vendiendo ahora aquí en Hong Kong una edición especial hay que llamarlo edición especial porque se vende más es igual que cuando vas a comprar un curso si no le das más masterclass pues no vas a vender tanto así que bueno, pues una edición especial y las estoy vendiendo a tamaño a 4, a 3, a 2 y bueno, es una foto espectacular y una foto histórica pero, ¿cómo llegué a esta fotografía? vamos a verlo primero decirte que estos manifestantes estaban encima de un edificio que debe ser una caseta de estas que tienen ahí pues los jardineros las historias y bueno, porque lleva mucho más alto que el nivel de suelo que era donde estaba yo y luego también comentarte que el objetivo que llevaba era un 16,50 en mi Fujifil y bueno, pues esta es la primera fotografía que hice como veis, el cielo está nublado y bueno, pues el objeto estaba claro que iba a ser el IFC que es uno de los edificios más altos del mundo y estos chavales que están por aquí ya tenía claro lo que quería fotografiar y bueno, pues era cuestión de tiempo o de suerte el que consiguiese la fotografía como veis, pues bueno pues está muy azul el balance de blancos y bueno, pues era prácticamente la luz que había la segunda fotografía que conseguí pues esto es como una hoja de contacto que te estoy presentando pues ya di más amplitud al encuadre y bueno, pues seguimos teniendo aquí en el edificio dudaba si meter más edificios porque en esta parte hay muchos rascacielos dudaba si meter, si abrir más pero se me quedaban los chavales más pequeños y luego aquí en esta parte de aquí de la derecha se me quedaba como que un tanto vacío pero bueno, ya veía yo que que podía estar bien estos chavales y este edificio y bueno, pues sigo aquí como veis me acerco un poquito hago un poquito más de zoom cosa que no me gusta pero bueno, queda también a ambos lados de la fotografía muy equilibrada pues lo que quería el chaval me está señalando con el dedo yo creo que, no lo recuerdo bien pero sería como una especie de oye tú no me fotografíes porque me metes en un lío porque la gente que saliera en cualquier foto o que el gobierno de Hong Kong supiera que han estado manifestándose en contra de la política de China le caía una que no veas así que bueno el chaval me está diciendo que no le fotografíe creo, creo como otros tantos y bueno, pues yo sigo veo que tiene mascarilla y bueno, pues le fotografío porque no le van a reconocer y bueno, pues yo ya veo que es lo que quiero quiero a estos chavales que están aquí sobre todo a este que es el rey de la montaña y estos y con las armas que tenían que al final es un embudo de hecho de una botella de plástico de agua esa de 5 litros que eran las armas que tenían los manifestantes de Hong Kong para chillar, para animar aquí a los compatriotas que luchasen que se uniesen y luego también tenían un montón de agua no sé cómo se dice agua de esta para lavarte los ojos de estos con el gas lacrimógeno que no tiraron poco joder madre mía eran las armas que tenían y bueno, pues esa fue la foto final vale y solo faltaba ahora editarla aquí vemos que está bastante mala la calidad puesto que lo he puesto aquí esta es la foto que tengo en la página web y son de 45 kilobytes pero bueno la foto buena vemos que es de bastante buena calidad bueno, pues esta es la foto con la que me quedé aquí tenemos el edificio vale el edificio emblemático y aquí tenemos a los manifestantes que en el primer plano pues está aquí el chaval este jovencito fortachón con el embudo y era la foto y esto es como quedó al final al final de la edición he dado más luz aquí a los chavales y he contrastado un poco más esta fue la foto que conseguí en realidad conseguí cuatro fotos buenas de esta manifestación de este día luego también me fui otro día al aeropuerto donde hubo otra manifestación que también fue buena y nada esta fue la foto más impactante que tengo un crítico de fotografía un amigo que tengo me dice pero es que tienes aquí el edificio torcido pues claro pues como va a estar pues como lo ha dejado la lente pues lo puedes enderezar en Photoshop digo ya pero no quiero y no quiero enderezarlo que se quede así es como ha salido el resultado de la fotografía y yo y yo que soy el fotógrafo el propietario de esta foto quiero que esté así torcido que se pueda relajar en Photoshop claro que sí y también puedes poner un bigote a la niña si quieres claro que sí pero yo no lo voy a hacer la foto ha quedado así por la disorción de la lente y así se va a quedar de todas formas a mí me gusta que esté torcido como que Hong Kong se derrumba se cae si no es por estos chavales Hong Kong se cae Hong Kong va al garete así que me gusta que esté torcido este es el vídeo que te quiero presentar hoy ya que hemos hablado de que no sé hacer fotografías en color bueno algunas sí que sí pero ir a salir a buscar escenas no lo tengo nada claro y lo estoy intentando quieres que haga un vídeo de cómo edite esta foto como de esta foto que tenemos aquí a ver Tiche Miguel me llamo Tiche Miguel porque es como me llaman los estudiantes aquí de español quieres que haga un vídeo diciendo de cómo de esta foto la edité para que quedase así pónmelo aquí abajo en los comentarios y te muestro paso a paso lo que hice para conseguir esta fotografía la edición porque para conseguir esta fotografía tienes que estar pegándote con policías y con manifestantes y con un casco de skater yo que no sé esquiar y hacer skate hasta luego